Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Llevamos mucho tiempo esperando buenas noticias de nuestra pareja especial, ahora tenemos muchas ganas de que se casen porque no conocemos a ninguna otra pareja tan enamorada. Se aman tanto que no se cansan de mirarse. Gokberg fue captado en una entrevista el día anterior. Gokberg se veía tan hermoso a los ojos de Ozge que era imposible no admirar a nuestra pareja. Gokberg de Mirchi siempre había dicho que quería casarse con Ozge. Sabíamos que Gokberg amaba a Ozge, pero a veces nos preguntamos si Ozge no ama a Gokberg. Ozge dijo que no planeaba casarse con Gokberg en el centro comercial. Gokberg, por su parte, dijo en otra entrevista que amaba mucho a Ozge y que definitivamente se casaría con ella. No sabíamos a qué celebridad creer, pero queríamos creer porque cuando Gokberg dijo me voy a casar, sus ojos sonreían. Además, Ozge quiere casarse con su novio, entonces, ¿cómo nos enteramos? Supuestamente, Ozge le propuso matrimonio a Gokberg de Mirchi el día anterior y el guapo actor dijo que no quería casarse. Cuando Ozge escuchó esto, lloró mucho y se enojó mucho porque no esperaba tal cosa de su amante. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.